¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Muy, come, come! ¡Muy! ¡Dito atrás! ¡Dito atrás! ¡Vamos, Liceo! ¡Bien, Diego! ¡Bien, Diego! ¡Bien! ¡Bien, Diego! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Diego! 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 ¡Para! 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 ¡Para ¡Bien! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! 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 ¡Chirola! ¡Chirola! ¡Arriba! ¡Nosotros cinco! ¡Juntos! ¡Cinco! ¡Siete! ¡Minera a las pantallas! ¡Tu ¡Nosotros seis? ¡Los ¡Siete! 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 ¡Gracias! 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 ¡P dedans! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva! 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 ¡Viva ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Lissó! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, Lissó! ¡Vamos, Lissó! ¡Vamos! Vamos arriba, arriba 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 Vamos arriba, arriba, arriba Vamos arriba, arriba, arriba Vamos arriba, abajo, arriba ¡No sueltes, macho! ¡No sueltes, macho! ¡No sueltes! ¡Facu! 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 ¡Fac ¡Gracias! 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 ¡Date vuelta! ¡ острita! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien! 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 ¡Aquí está! 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 ¡Dale! 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 ¡Un colchone! ¡Bad la mochona! ¡Dale, Chona! ¡Dale! ¡Dale! ¡Un profe! ¡Ah, no puede! ¡Carza! ¡Carza, dame una expresión! ¡Dale, caer! ¡Dale, caer cambio ahora! Juanpi va de tercera Juanpi de tercera Vamos Luqui, vamos, vamos Chona No, no, Pinto, ponle al viento Vamos Juan, ritmo, eh Tomarse No te muevas, Juanpi No te muevas Cuidado el viejo, Juanpi Cuidado el viejo, Juanpi Cuidado el viejo, Juanpi Cuidado el viejo, cuidado el viejo Son todas fracciones, todo el tiempo Pillas ¡Bravo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Con control licenadeante! ¡Otra vez! ¡Muchas fuerzas! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Felicidades! ¡Vamos! ¡Ayman! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡No tienes nada! ¡Vení Valentín! ¡Vení Valentín! ¡Vení Valentín! ¡Vamos! 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 ¡Ale! ¡Ale! ¡En la mano! ¡Ale! ¡Ale! ¡Vale, hombre! ¡Vale! ¡Vale! Cerrala, cerrala por el poco. ¡Vale, hombre! ¡Vale, hombre! No, no, no. Bien, bien. ¡Ciencia! ¡Arriba, arriba! ¡Dame, dame arriba! ¡ coule, arriba! ¡Está bien adentro! ¡Vamos! ¡Abaliva muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, Manu! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, Manu! ¡Vamos! ¡Vamos arriba, dale! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, Poli! ¡Vamos, Julián! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, Polián! ¡Vamos, Polián! ¡Lolo! 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 ¡Dale, dale! ¡Lolo! Dejala! Foto, foto, foto! Se va, ¡dejala! Dejala, dejala, dejala! ¡Fijala! 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 ¡Fijala el tiempo! ¡Fijala! ¡Mucho más rápido! ¡Fijala! ¡El tiempo! 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 ¡Adiós! ¡Pase,ắt! ¡Pase! 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 ¡Mael! ¡Macartos! ¡Pase! ¡Canvan! ¡Pase mi citape! ¡Ya! ¡Síulosoamco! ¡Luca! 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 Gracias. 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 Gracias.